Tan lindo que brilla el sol, así brilla tu mirar. La escultura de tu cuerpo es sin igual, tu boca huele a jazmín. Mi vida sería sin ti, como estrella sin su luz. Me haces falta como sangre al corazón, mi ser depende de ti, solo de ti. Yo me he visto con tu amor, eres tono de mi voz. Alma de mi corazón, mi fe, mi sol, mi libertad. Yo soy jardín, tú eres mi flor. Tú naciste para mí, Dios me ha regalado a ti. Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí y fui el primero en ti, mujer. Yo me he visto con tu amor. Tú eres tono de mi voz. Alma de mi corazón, mi fe, mi sol, mi libertad. Yo soy jardín, tú eres mi flor. Tú naciste para mí, Dios me ha regalado a ti. Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí y fui el primero en ti, mujer. Yo soy jardín, tú naciste para mí. Yo soy jardín, tú naciste para mí.